Que mala suerte tengo yo, voy a enamorarme así de las mujeres Y de ese nuevo tanto amor, no me hacen caso, ninguna me quiere Yo que nací ayer contigo, que me creí en el río de Jesús Lleno de dicha y salud, de mi padre yo soy hijo Y mi Dios con los hijos, me ha brindado ese poder Como bien se puede ver, mi talento y mi voz Yo gracias le doy a Dios, soy el hijo del saber Si tuvieras suerte, sí, besar tus labios rosados Y de peinarte a tu lado, cabello bella rubí Si tuvieras suerte, sí, besar tus labios rosados Y de peinarte a tu lado, cabello bella rubí Peiné de colores, teniendo a tu lado bellas y flores Color marquizado, se soñó conmigo y me le acerqué No miento les digo, sus labios besé Toma Julio Camarena, pa' ver si tapan la planta Eso está arreglado, dice Julio Un colega de salud, la bienvenida a Zahel Gallardo Un colega de ustedes, a Zahel Gallardo Gracias por borrar con su presencia Los orimos, saludos, hombre Yo soy un cantor genial, Andrés Yo soy un cantor genial, inteligente y completo Me ha ganado con respeto, el ser un profesional No menosprecio al rival, porque mi ritmo será Como el cacique huracán, muy aguerrido y valiente Porque soy para mi gente, el enviado de sonar Muy bien, Hay Maro, bien, hay vamos, hay vamos ¡Oh! ¡Concoya! ¡Oh! ¡Concoya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Concoya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Concoya! ¡Oh! ¡Concoya! ¡Gracias! ¡Ay, morena, yo me voy mañana! Déjate bailar, chorita, déjate bailar Mi amor, yo, hombre Quiero amanecer, ay, quiero amanecer Bailando con esa mujer Yo, hombre, quiero amanecer Soy un cantor y relato